La sensible partida de Elena Larrea, la incansable defensadora de los derechos de los animales y mente maestra detrás del santuario Coacolandia, ha dejado un profundo impacto en la comunidad, especialmente en aquellos que comparten su pasión por la protección y el bienestar de los caballos maltratados. Entre ellos, la cantante Majo Aguilar, quien no puede contener su pesar al enterarse del trágico suceso expresando su dolor y reconocimiento a través de las redes sociales. En su conmovedor mensaje en redes sociales, Majo Aguilar compartió la admiración que sentía por Elena Larrea y su dedicación hacia los animales, destacando el legado invaluable que dejó a través de Coacolandia. Para la joven cantante, la labor de Larrea es un ejemplo inspirador de altruismo y compromiso y su partida deja un vacío que será difícil de llenar. Aunque lamentan no haber podido expresar su gratitud en persona, Aguilar se compromete a honrar la memoria de Larrea y continuar con su loable labor en pro de los animales. Asimismo, Aguilar mostró su apoyo al santuario Coacolandia a la madrina Anovac, uno de los caballos rescatados por el equipo de Larrea en Veracruz. La historia de Novac, quien fue encontrado en condiciones desgarradoras, pero pudo recuperarse gracias a los cuidados amorosos en Coacolandia, es un testimonio del impacto positivo que el santuario ha tenido en la vida de innumerables animales maltratados. La tristeza por la pérdida de Elena Larrea se combina con un profundo agradecimiento por su dedicación y sacrificio en la lucha por los derechos de los animales. Su legado perdurará a través del trabajo continuo de aquellos que comparten su visión y están comprometidos con la protección de los más vulnerables de nuestra sociedad. Que su memoria inspire a otros a seguir sus pasos y a defender a los indefensos con la misma pasión y determinación que ella demostró a lo largo de su vida.